Hola mi gente hermosa pues comenzamos con el videito, los videos porque fíjense que tuve un problema, se me cayó el teléfono y no tenía muchas pases y es que borré muchos videos que andaba entonces ya comenzamos de nuevo y pues seguimos acá pues como les iba diciendo pues aquí nada más estoy aplicando lo que es un corrector que no me facilito nada pero aquí estamos porque no es como muy líquido entonces no no me lo puedo aplicar muy bien porque no me faciliza, como se dice, ay se me trabó la lengua qué cosas pues aquí lo que yo ya le quiero aplicar pues aquí estoy haciendo como un maquillaje bien fuerte digamos como para en la noche verdad lo siento me fui porque se me cayó la brochita digamos para en la noche ustedes salen pues con su esposo su novio o un baile pues a divertirse a mover el zangolote, el zangolote, zangolote, zangolote y entonces ustedes pueden ir y pues usar este maquillaje que es muy bonito la verdad y pues muy sencillo de hacerlo a mí me gusta lo que es mucho, me gusta mucho pues ahorita, ay es que miren que se me mueve mucho el teléfono entonces no, no hay como ponerlo, así es que ahí estamos, así que no me vayan a decir carlita mucho se mueve el teléfono, si yo lo sé pero es que qué voy a hacer qué voy a hacer díganme ustedes no sé ustedes chicas pero yo cuando me maquille tengo que tener la trompa abierta no sé si es que es maña o nosotras las mujeres pues pues tenemos que hacer eso pues para mi preferencia, fíjense que a mí me encanta mucho este color, este color es como un moradito linda o cómo les puedo decir, es un moradito bien intenso, es bien bonito, a mí me encanta a mí me gusta mucho los colores fuertes hasta en labiales, me gusta mucho este, bueno el color que nada, que Flores hizo un en vivo pues era este color entonces me gusta mucho, también me gustan los suavecitos pero eso como que ya va como a parar en el día verdad en la noche pues me gusta usar colores fuertes colores dice mi mami rojo pues a mí me gusta mucho y pues qué vamos a hacer pues aquí estamos, miren ya terminando casi los ojitos terminando de aplicarnos la sombra, de difuminar un poquito pues ya saben que Carlita, pues ya van a ver como Carlita se maquilla y pues no soy inexperta pero espero que les guste lo que yo hago conmigo porque la verdad sí me atrevo a maquillar además a las otras personas la que la que tenga cómo les puedo decir las que tengan las que me tengan fe pero las que no me tengan fe pues que no se arriesguen la verdad pues sí yo digo chicas que para uno pues no ir a pagar hasta aquí en El Salvador pues hasta unos ¿qué? unos 7 dólares solo por tu maquillaje por una base y tu maquillaje pues yo digo que es bueno aprender saben yo he aprendido he aprendido a maquillarme aunque sea un poquito hacerme aquí unos changuitos pero he aprendido solo viendo tutoriales así es que les digo a las chicas les hago la invitación también a que vean tutoriales y que se para que se puedan maquillar para que aprendan a maquillarse para que no anden pagando para que las maquillen pues si uno no si uno nunca se arriesga pues uno nunca nunca sabe si puede o no puede y tampoco uno nunca tiene que decir no, no puedo porque uno siempre puede chicas uno siempre puede así es que y pues si no puedes pues busca ayuda que alguien te ayude y que te enseñe que no solo te ayude que te enseñe que te lo explique pues miren pues yo ya casi ya vamos terminando lo que es en los ojitos que dicen ustedes me pongo un un brillito o algo vamos a difuminar a difuminar un poquito hay que difuminar bueno y me van a decir pues Carlita pues que ese maquillaje no me gustó pues está bien pues está bien porque saben que porque uno no es perfecto y si yo hago las cosas pues las hago a mi manera y pues tampoco tú vas a darle gusto a la gente si te vas a hacer las cosas pues que te gusten a ti primero que te gusten a ti y pues también las críticas pues se vale se vale porque si te queda te quedó algo mal pues las demás personas te pueden decir mira Carlita te falta esto te falta lo otro te falta aquí te falta allá pues lo acepto y pues si si está en mi en mi en mis fondos comprarlo pues yo lo voy a comprar porque o sea si si yo veo que que tiene que quedarme mejor el rostro pues lo tengo que comprar y pues para contornarme lo que es la cara vamos a usar porque para eso no tengo ni corrector ni nada así es que vamos a usar un poquito de de una de una alfombra que es que sea oscura y pues vamos a hacerlo bueno no sé si mucho menos ya lo vamos a difuminar así es que no me vayan a criticar que me estoy echando mucho es que aquí se ve bastante fíjense pero la verdad no se ve tanto pues no pues hay que echarse una papada para que no se mire ustedes saben que la papada bueno yo como soy bien frentuda pues tenemos que echarme un poquito aquí tengo muchas frentes pero me amo tal y como soy eso es lo bonito de amarse uno mismo de amarse uno mismo porque si tú no te amas tú misma si no aprendes a amarte a respetarte a cuidarte y pues no puedes amar a las demás personas eso yo siempre lo he tenido si tú aprendes a amarte a cuidarte a valorarte tú misma pues puedes aprender a amar y a cuidar a las demás personas mientras no se puede chicas es como para servir si tú no naciste para servir en esta vida pues no sirves para nada porque yo digo que primero hay que aprender a servir a las demás personas en la humildad pues uno se tiene que basar si han dicho tengas lo que tengas si tienes una casa muy grande si tienes tu tarjeta de banco llena de dinero pues que nunca cambie tu corazón porque si cambia todito eso pues ya es como aunque tengas lo que tengas te pongas lo que te pongas pues ya no vales nada porque te imaginas si uno se cree más que las demás personas en este mundo todos somos iguales y yo pues ya me debí de verdad de lo que yo estoy haciendo vamos a echarle un poquito de polvo porque se me ve mucho acá a mi casi no me gusta echarme de eso pero lo hice ahorita porque se me da más o menos la cara así miren los ojitos yo creo que así me quedan bien me falta el delineador y pues el reto de ponerme las pestañas no sé les olvido porque a mi tampoco se me olvida porque la verdad estoy con unos nervios porque nunca me he puesto pestañas así es que no me voy a criticar si me quedan chuecas me quedan así medias medias virocas virocas iban a la dueña ya saben que yo soy media loca vamos a echarnos un poquito de rubor para no vernos tan muertas yo lo uso muy natural a mi no me gusta así como verme como tipo heidi pues así me lo aplico así me lo voy aplicando las cejas no me quedaron perfectas verdad pero así es como me maquillo y pues para no pagar pues yo creo que está suficiente me hago así es que mi gente hermosa yo siempre me echo un poquito en la nariz y me echo un poquito en la en la quijadita en el mentón como ustedes le llamen pues así voy quedando espero que les guste no soy experta pero así me maquillo vamos a echarme un poquito me voy a echar un poquito acá de brillito como de brillito para que se vea como les puedo decir pero para acá yo si uso el dedito uso el dedito porque con el dedito se hace mejor así es que me echar un poquito acá miren no sé como lo ven de ese color no crean que les estoy sacando el dedo no 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 así 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 pues yo voy a estar subiendo más contenido a mi canal espero que siempre estén ahí para apoyarme para ver pues ustedes saben que los he abandonado pero estoy esperando una bendición que ya mi gente yo creo que ya voy a recibir mi mi pago yo por eso me había decepcionado rotundamente de subir videos porque yo decía trabajo mi trabajo y trabajo y trabajo y pues y pues no se ve no se ve entonces yo creo que ya voy a recibir primeramente Dios pues mi primer pago de YouTube de mi canal de YouTube entonces voy a tener que estar subiendo más contenido pues ustedes ahí amorcitos yo no les pido nada o sea yo no yo no soy de las personas que o sea yo le puedo decir miren apóyenme porque para andar pidiendo pues fíjense que pues ni a mi marido le pido porque es mi marido pero no le pido ni a él ¿saben por qué? porque a mí me llena de alegría que ustedes me apoyen con solo ver mis videos con solo que estén ahí pendiente de mí de todas mis locuras que estén ahí pendiente de lo que hace o no hace Carlita así es que ya me pasé se me va el avión así es que bye bye venimos en el otro chau 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 Gracias.